Y yo que paso, estamos aquí KimmationGrain y vamos a traeros las notas finales de la versión 5.13, las que van a ir al servidor en vivo. Y tenemos muchísimos cambios, muchísimos, muchísimos. Bueno, tenemos también por aquí registro de muerte, ahora el recuento de muerte debería ser un poco más concluente a la hora de transmitir los datos sobre las muertes. Luego tenemos por aquí también que han cambiado un poco el código de los tiros de habilidad para que vayan un poquito mejor. Las acumulaciones de ralentización ahora ya no se solapan y se aplica la de mayor efecto y mayor duración. El nuevo campeón Tankange, aquí está. Y ya sabéis, el rey del río, que se coma a la gente y esas cositas, el support y top también haré que recordar. Y bueno, jungla también te lo puedo llevar, o sea que es de todo. Echo tiene algunos cambios, unos retoques. Tenemos por aquí Jace también, algunos retoques. Es que hay muchísimos cambios, así que por eso voy un poco rápido. Kalista tiene cambios en su AD básico y en la Q. Kayle ahora tiene en la E daño aumentado de forma pasiva. Aquí está. Kennen ahora estunea más tiempo, ¿no? Ah no, duraba más tiempo. No, no, si eso, estuneaba más tiempo. La E de Nautilus pega menos. Rek'Sai. Ahora la W cuando sale del suelo tiene un área más pequeña para levantar a la gente. Shinged ahora escala resistencia mágica por nivel y tiene un poquito más al principio. Skarnet. ¿El Skarnet que tiene? Bush, ¿no? Sí, Skarnet podía aturdir torre, que me cuenta. Síndra tiene algunos cambios en cuanto a Trash, corrección de bugs, Veigar. El tamaño de proyectil depende del poder de habilidad de Veigar. Oh, mira. Shinzao le han reducido la escalación de la W de AP. Si le han, pues nada, un pequeño detalle de que la W pues ya no se puede usar si tiene disponibles la Q y la E, porque sería tontería. R al pulso de fuego, que dicen que era un poco torpe tirando las habilidades y se veía un tanto raro, pues ahora lo han retocado. Cambios en el encantamiento devorador, que ahora tiene más velocidad de ataque, tiene los efectos de impacto un poco más altos, creo recordar, en vez de 25 o 30. Y también ahora, cuando llegas a 30 cargas, pues se mejora a devorador saciado. Mientras estás mejorándolo, por cierto, te sigue un lobito que absorbe las almas de los bichos que matas. Y devorador saciado es básicamente que cada dos ataques, uno de ellos hará que salga un fantasmita tuyo y aplique de nuevo efectos de impacto. Sí, sí. Es decir, cada dos ataques aplicarás tres veces efectos de impacto. ¿Vale? Así que bastante bien. Y efectos de impacto en la W de Irelia, yo que sé, cualquier cosa así, ¿sabes? Efectos de impacto que sean también de los propios campeones. Encantamiento de Gujarúnica, tiene por aquí algunos cambios, da un poquito más de AP. Y da también, que es verdad, ahora está más escalado, A a D, el prop de brillo. Gloria Justiciera lo han bajado y tiene más enfriamiento también en la activa. Rostro espiritual, ahora importante. Es un 20% de toda la curación que recibe, no solo tuya. Cambios en objeto de poder de habilidad, atención, porque aquí hay muchísimos cambios y no me voy a parar. O sea, no me voy a parar porque queda muchísimo. La mayoría son cambios en cuanto un poco al oro o un poco el AP. Para explosiva, cambio en el oro, innecesariamente grande, en el oro y en el poder de habilidad. El gorro, en el oro y el poder de habilidad, aunque también da un poco más de AP. Reload lo mismo, ya nada da 120 de AP, da 100. Eco de Luder, lo mismo, Relay, lo mismo, Arcángel, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, en varias edades tiene un poco un bufeo, ¿vale? Esto lo mismo, Disfraz Encantado, Tormento y Liandry, lo mismo, venga, venga, spam. Voluntad de los antiguos, ahora sigue robando vida, bueno, sigue curándote parte del daño que haces, pero es un poco diferente. En vez de ser un 20% del daño que haces, es un 15% del daño que haces, pero antes de que el enemigo reduzca ese daño con su armadura o lo que sea, ¿no? Y es un 33% en caso de los efectos de área. Moreo no mi con, también tiene cambios, Grial, madre mía, me estoy dejando la garganta con todos los putos objetos de AP. Cambio, cambio, pim pam, pim pam. Actualización de los efectos visuales, segunda ronda, Anunu, Rumble, Shyvana y Brand. Ah, leen, Brand también, en la W, lo han retocado un poquito más, estupendo. Tenéis vídeos sobre eso en el canal, ¿eh? Luego por aquí también tenemos corrección de errores y los próximos aspectos, también Tankage, Masterchef y Narc Caballero. Se me ha olvidado por aquí, que no lo he visto, debería de estar aquí, aquí, torretas. Las torretas del 3v3 tienen la vida modificada y tienen menos vida mayormente, ¿de acuerdo? Y con esto termina el repaso a las cosas más importantes del parche 5.13. Comentadme qué es lo que más os ha sorprendido o gustado. Like favorito y tan, ya sabéis que ayuda un montón, cualquier cosa... ¡Arroba que me es John Crane! Y... ¡Nos vemos! ¡Gracias!